Yeah, van a entrar a todas las invitoses Están loquitas y no son ni las doces Yeah, baby, no tienes que meter en el cola Mota el reloj que te beses, cabrón, pa' que vas a mirar la hora Dale eso pa' tus amigos pa' ver si te dejan sola Mota el reloj que te dejan sola